Desde hace muchos días he estado haciendo una reflexión personal muy importante para tomar decisiones que son trascendentales para la vida de Jalisco. Quiero decirles que desde hace más de dos años y medio iniciamos la construcción de un proyecto político que busca transformar la historia de Jalisco. Sé que con todo lo que hemos hecho, la confianza de miles de jaliscienses, de mujeres y hombres libres de nuestro estado, creen que podemos hacer algo para que Jalisco salga adelante. Por eso el día de hoy tomé una determinación de la cual me siento muy satisfecho y muy orgulloso de no hipotecar el capital político que hemos construido. Decidí el día de hoy rechazar, declinar la invitación que me hiciera el PRI para ser candidato a senador de la República. Lo hice por muchas razones. Primero por refrendar el compromiso que yo tengo de encabezar este movimiento ciudadano que busca transformar la historia de Jalisco. En segundo lugar, porque quiero dejar muy claro que este proyecto que yo encabezo no es para ver si yo consigo trabajo, si consigo chamba o hueso el próximo año. No estamos aquí en un proyecto de ambiciones personales o de intereses mezquinos. Aquí nos estamos jugando el futuro de Jalisco y eso exige de todos los que estamos participando en este proyecto mucha determinación y convicción para tomar decisiones a pesar de que puedan estar en juego nuestros intereses personales. Hoy tomé esta decisión agradeciéndole al PRI la atención que tuvieron con nosotros de hacernos esta invitación, pero también refrendando que lo que yo estoy haciendo es ser parte de la construcción de un movimiento que quiere sacudir de fondo la vida política de nuestro Estado. Por eso me importa mucho que la gente que nos sigue, particularmente a través de las redes sociales, sepan que lo que estamos haciendo es defender nuestras convicciones, que lo que estamos haciendo es mandar señales claros de que este no es un proyecto de políticos tradicionales, que este no es un proyecto de los políticos que resuelven lo suyo y luego se desentienden de todo lo demás. Aquí estamos resolviendo el futuro de México y de Jalisco y vamos a actuar a la altura de las circunstancias. Hoy tomamos esta primera decisión y en los próximos días anunciaremos con precisión qué es lo que vamos a hacer para continuar con la construcción de este proyecto que va a transformar la historia de Jalisco.